A ver, le dice, hazle bye a tu tío, ¿no es? A ver, acá. Bye. Yo le quiero decir bye a tu prima, ¿ya? A ver. ¿Qué dice bye? A ver, ¿qué quiere decir bye? Bien. ¿Eh? Bien. Adiós. Ya, 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 a ver, ¿no? Nos sacamos a ustedes. ¿Ya has tirado la cámara, eh? ¿Eh? ¿Ya has tirado la cámara? Ya. ¿Va a ir con la cámara en el café? Ya, ya, a ver, ven para que te vea ya conmigo. Con mi tía Carmela, di. Con mi tía Carmela. Jajajaja, Carmela. Jajajaja. Jajajaja. Debe que la cabezita de María Pena, ¿está? No, sí. Chiquita. Bueno. Dani se quiere ir de... Ya no. Ahora que ya sé yo, ahora ya se va. No, para el otro año se viene atrás. Para el tío es que venga Brenda, cuando se tío. Se trae a Brenda. Se trae a Brenda. Se trae a Brenda, se trae. Porque Selena no creo que la manda. Y ahora, hermano, compren pizza, ¿eh? Ay, ya nos vamos. Ahora te mande. Saludan a todos los de San Pedro, que te quieren. Me lo van a estar ocupada, que me pueden igual. Ah, ya, vamos a ocupar las horas. ¿Sí? No, me lo hagan ahora, hermano. Yo le hago un poco y ahorita le hago otro poco. No, no, tú, garajo. No, también se me va a ocupar. Yo voy a pelear para ti, ¿verdad? No, 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 me toma la foto, ¿qué? No, no. Me quedé, yo me he agarrado. ¿Por qué te ve? Que eso, mamá. Ya, 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 está grabando 15 masajal